La policía sigue trabajando por el crimen del empresario en San Antonio de Padua. Su mujer está gravemente herida e internada en estos momentos. Le abrieron una ventana y le entraron de noche a la casa en plena madrugada mientras ellos dormían. El empresario intentó defender a su familia y resultó muerto. La señora es hija de un reconocido empresario de la zona de Merlo dedicado a la fabricación de los acoplados. Los ladrones se escaparon en un auto gris y la policía trabajó durante varias horas con distintas cámaras de vigilancia, cámaras públicas, para poder saber a dónde habían ido. El auto apareció abandonado en Castelar. En ese lugar está trabajando desde temprano Luis Grimaldi junto al camarógrafo Carlos Montenegro. Luis, buenas noches. ¿Qué novedades hay por estos momentos? Buenas noches, Ángel Rey. Estamos en estos momentos en pantalla justamente con el vehículo gol color gris donde se movían estos cuatro delincuentes. No se descarta que fueran cinco en total, uno actuando como campana. Tampoco se descarta la posibilidad de que uno de ellos haya estado herido. Razón por la cual, habiendo habido un hecho de sangre de estas características en la mansión de la calle Italia, donde termina muriendo el empresario, hizo de 60 años y su mujer gravemente herida, no se descarta que en el forcejeo de lo que ocurrió entre las armas y esta lucha, haya un delincuente que esté herido. Por eso es que la división, la DDI que está trabajando en el lugar, Merlo Morón, más la división homicidios, más toda la gente de investigación y tránsito que se encuentra en el lugar, porque la calle Pavón está cortada, Ángel, esté destinada justamente en su división rastros a cotejar, encontrar sangre, para luego ser cotejada, a ver si pueden dar por medio del ADN con los asesinos de este caso que enluta a toda esta zona y que impacta por el poder de fuego que tiene y por la hazaña con la que entraron a esta mansión de estos empresarios que estaba absolutamente blindada, que tenía cámaras de seguridad. Por eso se llega con todo este rastreo luego al recorrido que hicieron estos delincuentes, terminando frente a una remisería, Ángel. Esto es una remisería. Las personas de la remisería se encuentran adentro en este momento, ofreciendo testimonios también, aunque sabemos que son ajenas a todo este hecho, porque este auto podría haber sido abandonado. Acá, sobre la calle Pavón estamos, que está totalmente cortada al tránsito, por supuesto, o podría haber sido abandonado en otro lugar. Ellos eligieron este sitio. Si bien siempre se sabe que por alguna razón se eligen los lugares, toda esa información la está cotejando el fiscal que está presente en el lugar. Nosotros tenemos hecho por la tarde testimonios de amigos, en realidad, de este matrimonio de empresarios, entendiendo que se conocen de toda la vida y hablamos, dado que la mujer está resistiendo con todas sus fuerzas el sobrevivir luego de pasar por un daño enorme en su cuerpo. Está muy grave. La mujer fue apuñalada en una zona muy complicada, claro, muy complicada, y perdió la vista por completo en un ojo. Ahí también fue apuñalada, perdió mucha sangre, fue trasladada a un hospital primero y luego al sanatorio de Los Arcos. Pero hablamos con una amiga de esta mujer y esto nos decía Ángel. La verdad que estamos muy consternados por lo ocurrido y, bueno, pedimos una cadena de oración por Silvana y también por Gabriel, que, bueno, entraron a su casa y se defendieron dejando la vida. El sentimiento que en este momento me embarga es de mucha tristeza y mucho dolor porque estamos viviendo en San Antonio de Padua una inseguridad tremenda que no nos lo merecemos. Te puedo decir que es una familia muy querida, muy unida, y todo San Antonio de Padua hoy está consternado por esta noticia. Luis, hay tres allanamientos ya firmados, dispuestos por la justicia, y en uno de ellos la policía estaría trabajando en una zona cercana a la que te encontrás ahora, buscando a los delincuentes. Sí, exactamente. El trabajo es incesante. Yo creo que esto va a tener resultados en las primeras horas de hoy, la madrugada, seguramente, producto de todo lo que se está haciendo acá también, porque la zona tiene que ver mucho con lo que vos estás diciendo, por algo el auto fue abandonado acá, no es aleatorio. Y tener en cuenta también, porque hoy estamos en un momento también preelectoral y donde se está manejando mucho el tema de armas, decir que el hombre tenía la aportación y la tenencia al día, que todo esto fue una defensa, ya en el último de los casos, ya cuando se te meten delincuentes y asesinos adentro de tu casa, ahí fue el forcejeo con dos armas de dos calibres distintos, y ahí es donde termina perdiendo la vida. Con lo cual, es un hecho de gravísimo impacto dentro de la sociedad, acostumbrado ya que tenemos varios crímenes, pero este impacta por la hazaña con la que actuaron estos cinco delincuentes y la operación que habían hecho de poder ingresar a este lugar. En cualquier momento te voy a pedir seguramente, vía a los productores, para poder ingresar, porque es inminente que se está moviendo de hecho la grúa para que trasladen este vehículo y nos dejen pasar un poquito más adelante. Y si podemos, hablar con el fiscal, Ángel. Claro que sí, Luis, y seguramente las huellas de los asesinos están en ese auto que están peritando. Cuando lo dispongas, tomamos contigo un nuevo contacto en directo.